Hola, soy una mamá de un alumno que asiste al Jardín 112 de Sarandí Grande y les quería contar por qué decidimos que asistiera aquí. Nos parece muy importante como papás que él pueda socializar, hacer amigos, aprender, poder jugar con niños de su propia edad. También mis sobrinos asisten y asistieron aquí y ya conocíamos la modalidad de trabajo, las cosas hermosas que están haciendo. Además de todo eso, el plus es que tanto mis hermanas como yo vinimos acá y tuvimos una experiencia maravillosa, entonces yo no quería que él se lo perdiera. Soy el papá de un niño que viene al Jardín y recomiendo el Jardín de Infantes número 112 porque es una institución con una propuesta educativa muy buena, con docentes capacitados y preparados y con instalaciones adecuadas para él. Todo esto les va a permitir tener experiencias oportunas que les va a servir para desarrollarse por el resto de su vida. A la hora de elegir un jardín para nuestros pequeños, elegimos el 112, primero por un tema de ubicación, vivimos cerca de acá, está ubicado el centro de la ciudad también. Y después, más bien por un tema afectivo, tanto mis tíos, mi hermano y uno, concurrimos a este jardín, el cual nos trae muchos recuerdos. Y bueno, más bien por un tema afectivo también, ahora que somos padres, nos toca a nosotros mandar a nuestros pequeños. Bueno, yo al Jardín le recomendaría, como mamá de un alumno de 5, 16 años, en el último año que hace, pues sería primero, nada, para aprender, para jugar, tiene su espacio y un lindo equipo, ya sea de la maestra, la directora, las auxiliares y nada, con toda la confianza, muy lindo equipo. Así que, bueno, por eso los invito a conocernos, que pasen por el jardín y los esperamos al próximo año. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrés Echegui, papá de Bianca, y bueno, los invito a que conozcan el jardín. Nosotros elegimos el jardín porque para niños lo sé bien, que interactúen con los demás niños, que jueguen, que aprendan. Y bueno, los invito a que vengan a conocerlos, que es una muy buena opción para niños. Los esperamos en el jardín número 112. Como padre, uno recomienda el jardín 112, lo personal, porque lo notamos al llegar el uño, al hogar, la alegría, la felicidad. Nos cuenta a qué jugó, con qué compañerito, con qué actividad tuvo en el jardín. Y bueno, se nota que llegan con él y se dicen contentos, esperando a nuestro día por volver a ir. Y bueno, uno como padre, en varios intercambios que hemos tenido junto con los docentes y los niños, hemos podido ver esa alegría, esa felicidad con la que se envuelven adentro del jardín. Y bueno, a uno de esos le da tranquilidad. Quedan feliz por eso y bueno, agradecido con el grupo humano que hay en el jardín. Y bueno, feliz por eso. Por eso los invito a que vengan, conozcan el jardín y puedan escribir a sus niños, que es una experiencia preciosa y que no se van a arrepentir.